Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. En Hina Kurek y Demet Özdemir están filmando actualmente una serie de televisión muy exitosa. Gracias a esta serie, se ha comprobado que los dos son muy cercanos. Nuestra pareja incluso se va de vacaciones juntos y presenta imágenes muy cándidas en el estreno de la película. Las acusaciones dicen que los dos son muy amigos. Incluso la esposa de Demet Özdemir, Ozan Kok, estaba perturbada por esta situación. Pero no le importaba que su esposo estuviera molesto porque amaba mucho a su hermosa amiga actriz Enjin. Su amistad es verdaderamente especial. Incluso se reveló que estaban saliendo en 2014. El otro día, un tabloide le pidió a la bella actriz que eligiera entre Demet y Tuva Buyukustun. Enjin dijo que los amaba mucho a ambos y que eran actores muy exitosos, pero Tuva era muy especial para él. Porque han estado juntos durante años. Dijo que tanto su negocio como su amor iban bien. Enjin dijo que Tuva Buyukustun es una gran actriz y una mujer maravillosa. Sus hijos tienen mucha suerte porque Tuva Buyukustun es una madre maravillosa y siempre le da prioridad a sus hijos en su vida. Dijo que quería volver a cantar en el mismo proyecto con Tuva Buyukustun. Tuva Buyukustun aún no ha recibido respuesta a estas declaraciones de Enjinakure. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Enjinakurek y Demetoz Demir están filmando actualmente una serie de televisión muy exitosa. Gracias a esta serie, se ha comprobado que los dos son muy cercanos. Nuestra pareja incluso se va de vacaciones juntos y presenta imágenes muy cándidas en el estreno de la película. Las acusaciones dicen que los dos son muy amigos. Incluso la esposa de Demetoz Demir, Uzan Kok, estaba perturbada por esta situación. Pero no le importaba que su esposo estuviera molesto porque amaba mucho a su hermosa amiga actriz Enjin. Su amistad es verdaderamente especial. Incluso se reveló que estaban saliendo en 2014. El otro día, un tabloide le pidió a la bella actriz que eligiera entre Demet y Tuvabuyukustun. Enjin dijo que los amaba mucho a ambos y que eran actores muy exitosos, pero Tuvabuyukustun era muy especial para él. Porque han estado juntos durante años. Dijo que tanto su negocio como su amor iban bien. Enjin dijo que Tuvabuyukustun es una gran actriz y una mujer maravillosa. Sus hijos tienen mucha suerte porque Tuvabuyukustun es una madre maravillosa y siempre le da prioridad a sus hijos en su vida. Dijo que quería volver a cantar en el mismo proyecto con Tuvabuyukustun. Tuvabuyukustun aún no ha recibido respuesta a estas declaraciones de Enjinakurek. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias.